En resumen, ¿pero cómo nos dio el parate de que jugar con Emma y con Corbe y jugar con nosotras y así? Y se siente diferente. ¿Pero cómo nos dio el parate? Para no decir que eran malas. Para no sonar que... Sí, apliqué la de no es negro, es gente de color, así como no, con condiciones distintas. ¿Ve? Es que no prenden, en serio, no prenden.